Más información www.más.org ¡Gracias! ¡Mami! ¡El gato, sígueme! ¡El gato está siguiendo! ¡Siguiendo como queda! ¡Mami, pues ya lo tengo! ¡Aguérralo, agárralo! ¡Ay, me quedo ahí! ¡Ciérate ahí! ¡No! ¡No hay nada más! ¡No, no te lo veas! ¡Ahí no me caiga! ¡Allá no tiene! ¡Ay, me quedo! ¡Están cerrando para el río! ¡Para que venga trucha! ¡Han cerrado! ¡Ahí va a venir la trucha! ¿Cómo no? ¡Ya no lo va a dejar pasar! ¡Así se cierra! ¡Así se cierra! ¡No, no pasa nada! ¡Así se cierra con las truchas! ¡Alguien ha cerrado! ¡Alguien ha cerrado! ¡Por ahí el estanque! ¡Y la trucha se acumule ahí! ¡Viene uno o dos! ¡El trucho va a venir de allá! ¡Y ahí se va a quedar! ¡Eso no! ¡Ah, así cierra! ¡No! ¡Sie cierra! ¡No! ¡No, no creo que haya trucha! ¡Va a caer dos o tres días todavía! ¡Eso va a estar varios días! ¡Ahí facilito para atrapar! ¡Con tu mano no me atrapas ahí! ¡Mira, acá ya hace todo sucio! ¡No! ¡Vienen a lavar su ropa! ¡Ven a lavar su ropa! ¡No! ¡Aca lavan su ropa! ¡No! ¡Ahí no pueden lavar! ¡Porque están ahí! ¡Tienen que lavar así! ¡No! 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 ¡Se lo hacía más atrás! ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Volvate bien, Sebastián! ¡Ya te dije! ¡Y yo me tiró! ¡Por eso! ¡Y yo me tiró! ¡Yo me tiró! ¡Yo me tiró! ¡Yo me tiró! ¡Yo me tiró! Ponlo en theyurt! ¡No! ¡Yo me tiró con los curwases! ¡Y yo con cuidado! ¡Si me tiró con mucha arriba! ¡Despende! ểu de esto. ¡Por que no y me tiró con agua al agua! ¿Tiene que ensuurir? ¡Yo mi me tiró! ¡Tiene que ensas de laura! Nada, ¿no? Vamos a la casa. Esa parte de allá está más profunda, ¿no? Ajá, claro. Mira, esta colloquita, mira. Mira. Mira esta piedrita. ¿Qué es esta? Es una piedrita plana. Así nomás no hay. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mamá. Mira, mira. 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 Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien.